Eh, tranquila, eh, ech, relaja un poco la raja Hola demonios, ¿qué tal? Soy Rod con Barro y estamos aquí en otro capítulo de Montable Warband En su DLC del Viking Conquest, aquí que vamos a ir con bien cargados de hidromiel Unas buenas jarritas, nos vamos a echar unas risas Y vamos a seguir donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior De ahí Friesen pues nos echan, somos enemigos aquí, no nos quieren para nada Así que nos vamos a tener que ir a Dinamarca y pues seguir nuestra aventura Y aquí tenemos un barquito esperándonos en una playa, así que seguimos a ello Y pues si os habéis perdido en capítulos anteriores, pues no dudéis en suscribiros al canal Darle a la campanita para que os avisen siempre cuando hay un nuevo vídeo del canal Y luego pues ahí tenéis una bonita lista de reproducción para seguir las aventuras Así que menos rollo y vamos a lo que nos interesa Vamos al turrón y vamos a la playa de Friesen Y tenemos ahí un barquito que seguramente nos lleve a donde necesitemos Vale, parece ser que aquí nada, vaya, pues mi gozo en un pozo Parece ser que aquí tenía que ir para la playa Ya es casi de noche y tus hombres necesitan descansar Pues vuelvo mañana, pues nada hombre, tengo que esperar hasta mañana Para poder, pues nada, pues acamparé y esperaré aquí Aguardo aquí un tiempo Y nada, ya es de día, pues nada, rápido lo hacemos Para pasar por la playa, pues vamos a pasar por la playa Y aquí tendremos supongo el barquito Y no, o el barquito, aquí quieren pegarnos de leches Vale, vamos a ver si veo ahí unos mástiles Por ahí estará nuestro barquito Qué bonita playa Sin arena Es de piedrecitas y todo eso Vamos a ver ahí, que parece ser que ahí hay un barquito Y veo gente Espero que estos nos acojan y nos lleven a Dinamarca Y seguimos ahí nuestra aventura Y veo ahí unos cuantos Veo también aquí a una señorita Que esta yo supongo que es a la chica que quieren que protejamos Vamos a ver A ver qué me dicen No te me acerques, estoy cansado de ser maltratado Por cada persona que se cruza en mi camino Eh, tranquila, eh, Edge Relaja un poco la raja Que estoy aquí para echarte una manilla, eh Vale, ahí Ah, yo, losito Pero por favor, entiendan que mi vida ha sido un infierno Desde que comencé a servir la casa del Jard de Kremens Sí, la verdad que es un tío, es un poco pasa Eh, la chica guapa, eh A ver si me la ligo Que tiene un pequeño pueblo de Amadota Titi, tititi Vale, no me cuentes tu vida Porque me está sangrando las orejas Vale, jiji, jaja, juju Y pues nada, pues vamos a eso Pues que te vengas conmigo Te voy a ayudar y todo eso Vale, muy bien Eres bienvenida Encima hemos ganado ahí renombre Y se une encima a mi hueste Pues nada, pues ya tenemos Otra más en el camino Y esto, a ver si Espero no tener que pegarme con ellos Creo que no, eh Ah, ya están asando ahí unos pescaditos Esto sí que se los montan bien Carpintero de arco Ah, eres rozcón barro Eh, Tokri me dijo que vendría Sube a la nave Mis hombres y yo te mostraremos Lo fácil que es navegar Uh, un pedazo de tutorial De barquitos Oh, me encuentran los barquitos Vamos a ello Nos subimos al barquito Rampita Y ole Ahí tenemos A ver qué es esto Bueno, amigo Sube al barco Venga Por aquí Por las carreras Este, bueno Si ya empezamos así Vamos mal, vamos, eh Si empezamos ahí Que el tío esté más tonto que bichote Pues la andamos La andamos mal Vale, aquí vemos ahí A todos los tíos Los marineros Abumbre Pero vemos que el carpintero Que es el El, digamos el más listo, ¿no? Del grupo Es tonto Es tonto perdido Porque no sabe subir por una escalera A ver, chico Sube por la escalera A ver, tú Este tonto Este le ha dado a la hidromiel Pero le ha dado a la hidromiel Pero bien, eh Eh, ¡buah! Vale, eh No sé Este es tonto Eh, vale Un buje en la máquina Que no, que no veáis A ver si hablando con él O intento razonar Vale, parece ser que sí Ya sube, vale Eh, eh Había que hablar con él Pero se quedaba ahí todo bugueado Vale, eh Este es el tutorial Oh, súper tutorial de barcos Me encanta Me está, eh Quedando de emoción Vale, vamos a la Q No sé por qué En una batalla A menudo eso resulta Una gran ayuda Contar con una visión general Eh, presionar el proceso Para ver Para obtener la misión Eh, general Pues nada Pues ahí está Retroceso Lo vemos todo Qué bonito de todo Y si damos retroceso otra vez Pues nos vuelve a la visión del barco Damos a la Q Para continuar Si deseas que tú una vez se mueva Ordena a la tripulación Que remen Oh, qué bien Cuanto más hombres tengas Cuanto más hombres tengas Mayor velocidad tendrá Gracias a él Para ordenar Dar órdenes de remada Hacia adelante Y la más hacia atrás Permanece en el sitio Remada hacia atrás A clic En las teclas de flecha En las teclas de flecha Arriba o abajo Arriba Para cambiar de una orden a otra Ahí está Van ahí moviéndose los estos La orden actual está representada Por las flechas de arriba Y abajo en la imagen del barco Sí, ya veo ahí una flechita Porque veo ahí que podemos Ahí derecha, izquierda Parte para atrás Un, dos, tres Encima podemos poner Más velocidad Esto tiene hasta velocidad de marcha La velocidad cinco Uy, esto es moderno Esto es La pera de morera Vale, vamos ahí Tienen que probar Diferentes opciones con el remol Vale, perfecto Si quieres dirigirla Pues a la derecha A la izquierda Vale, esto es muy fácil Vemos ahí Que giran ahí el barquito Ahora queremos Para el otro lado Queremos para el otro lado Pues el timon Pues moverá el barquito A donde nosotros le digamos Ahí tenemos ahí al timon Y le daremos a la Q Para seguir Quieto Viento favorable Pues damos a la intro Y despegarán ahí Toma Pedazo de vilas Primo Vamos ahí Vamos a girar al otro lado Porque nos vamos a pegar La leche de nuestra vida Así que girar rápido Ah, das varios esto Y giras a un lado Vale, perfecto Y vamos ahí Vamos a darle ahí Cañita ahí Muy bien Perfecto Pues Respecto al viento Está representada Con una vela Una vela azul Vale Vemos que el viento Viene del otro lado Así que Pues si vemos ahí Pues oye Va girando Dependiendo del viento Pues girará más rápido Menos Quieto parado Vamos ahí Vale, perfecto Ya tenemos yo creo Las dos opciones básicas Ya conoces las órdenes básicas De momento Tómate el tiempo Para probar la nave Cuando hayas terminado Debes de varar La nave en la playa ¿Dónde empezaste? Vale, pues vamos a ello Vamos a girar Vamos a quitarle ahí Un poco de tal Timón el que se mueva Y vamos a irnos a la playita Y ahí estamos Pues ya hemos acabado Nuestro nivel de autoescuela De barquitos Y vamos a ver Venga, arrancar Darle gaña ahí Tiene ahí la velocidad Cuatro nudos, supongo La velocidad De los barquitos Vamos ahí Giramos, giramos, giramos Vamos a ver Vamos a ver un poquillo A ver que tal Y hasta Ahí más o menos Tiramos ahí al frente Giramos un poquito más Por si queremos ponernos Casi ya como estábamos En la posición inicial Y vamos a darle ahí Que vayan ahí remando Me han dicho Pues que evidentemente Contra más personajes Tengamos en el barco Pues más rápido remarán Porque aquí tenemos A cuatro tíos Y la verdad que Les cuesta un poco remar Tienen que comer más cereales A la hora de desayunar No darle solo al hidromiel Porque me parece a mí Que esto le dan al hidromiel Que es una cosa bárbara Y así están Que están topedos Todo el maldito día Es lo que tiene Pues nada Venga, vamos ahí avanzando Y a ver qué tal Si llegamos Y comenzaremos Seguiremos la aventura No sé cuánta gente Podré llevar en el barco Me parece que tengo Demasiadas tropas Y voy a tener que elegir Las tropas bien Cogeré las más experimentadas Porque veo que aquí No entran cuarenta y tantos tíos Que me parece que tengo En la hueste no entran Vamos, ni de coña Así que vale Hemos llegado a aquel barquito Vale, ya estamos Perfecto Ya conocéis las órdenes básicas Y ya está Pues bien Pues nos van a Pues vamos a tener que navegar Barcos de arroz con barro Pues nada Pues estos zumbi barquitos Son todos muy bonitos Y pues a ver si Se acerca ahí al barquito Y nos vamos No puedes zarpar Tus hombres no tienen espacio Tiene espacio para 27 De tus hombres Pues nada Estos pues los tengo que Mandar a tomar vientos Esto no Mira, al final he perdido Una pila de pasta aquí Por la tontería De que no había ninguno Para llevar Vale Esta chica la vamos a poner Con nosotros La pondremos La moveremos arriba Y a ver Veamos Los jinetes me los va a llevar Libero Lanceros también Esto fueras Vamos a desbancar esto 27 nos han dicho Pues tendremos que mirar A ver Frisios Luego Frisios Esto es también Guerrero Frisio Vamos a ver Vamos a ver Como andamos Guerrero Frisio Veterano Frisio Vale Esto lo vamos a desbancar Frisio Vamos a ver este Que árbol tiene Pues todavía no Mira, guerrero Frisio No lo tenía que haber desbancado El era el otro Estos veo Que estos sí Estos los voy a desbancar Porque estos serán Los más básicos Me han dicho que 27 Vamos a ver 27 Ya tenemos ahí Pues yo creo que con estos vale ¿No? Ya está Ahí estamos Ole Mira que barquito más chulo Ole Ole Que guapo Bueno Encima nos ponen aquí una historieta Muy bonita Pues aquí viene Pues el 25 De donde salimos Y pues tenemos que ir a Dinamarca Y vemos aquí también Que tenemos Noruega Y tenemos toda Inglaterra Las noticias que llegan del norte Eran inquietantes Los signos de Ragnar Llamaban a sus hombres Para avanzar sobre Mercia Mercia es esto de aquí Era un gran ejército Y aún así se esperaban Que hubiese refuerzos De Dinamarca Que Dios nos asista Algunos de los convencionales Nos informan que Signo en Serpiente de Ojo Se aproxima con cientos de embarcaciones Arrotadas de guerreros Cuidado eh He oído decir A algunos de los consejeros del rey Invitar Vale Invitar Perfecto Que los daneses Quieren destruir todos los reinos De Inglaterra Pues me parece muy bien La única buena noticia Que tienen mensajeros Que nos han informado Que algunos daneses Enviados por el Har Signo El hijo de Ragnar En Dinamarca Para que atacasen Fueron derrotados En Dozinga Fue la primera vez Que escuché el nombre De roz con barro Eso es que está Ahí Crónica de Veda Está hablando ahí Un poco de nosotros Que fue el quien Dirigió la defensa De Dozinga En aquel entonces Ya no se había convertido En una persona clave En mi vida Pues muy bien Muy bonito todo Y vamos a tener Que movernos A Dinamarca No se si tenemos Que ir a algún sitio En especial Vamos a ver Vamos a ver El maestro del puerto de Rive Conoce el refugio De Senada Pues nada Pues tendremos que ir A Rive Rive que está Al norte Si no me equivoco Me ha parecido ver Puerto de Rive Ahí está Pues iremos allí Prestos A ver si se mueve El barquito Ahí está Vamos a ello Ahí se mueve Nuestro pedazo De barquito Que solo podemos llevar 27 tropas Comerciantes No se entra en ningún problema Lobo de mar Eso cuidado A ver si que Espero que no nos ataquen Pescadores Vale esto no pasa nada El clima cambia Brisa fuerte Así que Supongo que nos moveremos Más rápido Y tenemos aquí El puerto No podremos ir al puerto Directamente No O si A ver Puerto Esperemos ahí Llegamos al puerto Ahí está Con nuestro barquito Aquí aparcado muy bien Tendremos que poner Dinerito en el Parquímetro Y mira Pues tenemos un torneillo Pues igual podremos Hasta participar en el Que yo creo que No estaría Nada mal Vea Antes de ir a hablar Antes de ir a hablar Pues siempre viene un poco De jarabe de acero Y encima si es un torneo Pues más que mejor Veamos participantes Luchador campeón Y encima está Pues bueno Una pila de gente Que la verdad que va a ser potente No sé si apostar Apostaré pero poco Porque no tengo tampoco Mucho dinero Y tampoco creo que pueda aguantar Mucho con mi nivel ahora Encima voy solo Con una lanza Y veo ahí Que están ahí El enemigo Los verdes Están ahí Y los rojos Pues así que Avanzaremos ahí No sé si tengo lanzas Para lanzar No Simplemente lanza De combate Y ahí vamos a ir Y ahí vamos a ir Pues como voy Ahí a tope Un fire Y toma Le acabo de hacer Las costillas nuevas Y a ver si consigo Ahí darle Ahí Cuidado He parado con mi escudo Rata peluda Y ahí está La técnica Rata peluda Que siempre viene bien Y he quedado solo Como siempre No sé como en los torneos Siempre acabo yo solo Y normal que luego gane Macho Si es que No estáis a las que celebráis Vale Soy cuatro contra uno Y no sé si aguantaré Aguantaré mucho Vamos ahí Venga Por lo menos ahí A uno le he derribado Vamos a ello Toma ahí En todo el corazón Envenenado ¿Qué te acabo de dar? Vale ahí Uno con espada Otro con lanza Estoy dando vueltas Al redil este Ahí como si fuera Un caballo loco Y vamos a ver si Aguantamos por lo menos Los envites Al de la espada Uy 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 Nos ha alcanzado con la espada Y miau A dormir la asista Esperemos que nos consigan Para la misma Siguiente ronda Ahí estamos Perfecto Apostaremos otra vez Cinco Peniques Y a ver que tal nos va Otra vez con esto Que es una jabalina Si veo que es una jabalina O no Otra vez una lanza Pues vaya mierda de arma La verdad que no me gusta nada Vamos a ponerme el escudo Que si no Es una mierda de arma Pero si no me pongo el escudo Andamos mal Vale vamos a ello Los verdes vamos bien Estamos ahí Parecemos Ahí yo que sé Parecemos Irlandeses Ahí de color verde Y pues nada Por la técnica rata peluda Que ya sabéis todos como es Espero que sigáis mis clases De técnicas de montaplay Y es pues oye Que la máquina se ponga ahí A pegarse Y pues yo aprovecho Por la espalda Y doy bien de jarabe Vale apostamos por mi mismo Cinco peniques Perfecto Luchamos en la siguiente ronda Y seguimos con lo mismo Seguimos con las malditas lanzas No sé por qué no me dan una espada Con lo que me gusta a mi las espadas Y Oh Headshots Headshots Cuidado 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 Ha sido como el desembarco en Normandía Han caído ahí la peña Pero al lado mío Madre mía Menuda Menuda la que ha caído ahí Pues el tío que ha lanzado las flechas O lo que sea Ojo con él Es que ha hecho dos headshots Que vamos Madre mía Bueno pues nada Ha sido eliminado del torneo Y a tomar vientos Pues es lo que hay El hombre invicto en este día Ha sido luchador campeón Bien Pues nada Le felicitamos Por haber ganado el torneo Pero a mi me ha tocado las narices Pues tenemos que visitar a un personaje Que ahora no me acuerdo Como Como se llamaba A ver si lo encuentro Vale pues no lo encuentro aquí A ver si está Enribe Tenemos que ir a hablar Con el maestro del puerto Vale pues ahora buscaremos Al maestro del puerto Así que nos daremos Una vueltita A ver si encuentro por ahí Y le encontramos Y hablamos con él Y a ver que nos cuenta Es hombre El hombre que estamos buscando Así que iremos por el puerto Y supongo que estará por aquí Pues nada Pues haremos un poco de turismo Por la ciudad A ver que nos pueden contar Maestro del puerto Pues mira Está aquí al lado de mi barquito Puede ser este que sea mi barquito O no Pero bueno Aquí le tenemos A ver que nos cuenta A ver que habanera Nos cuenta Que necesitas Busco la guarida Sven Cuello de toro Se acerca a ti Hasta que puedas oler La cerveza barata De su aliento Ojo Esta gente Me da Al 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 piste que no veas ¿Por qué hablas tan alto amigo? Nadie del puerto Tiene que saber de qué hablamos Veo que ya Me han hablado de mí Eso está bien La mejor manera de hacer negocios Pues nada Jijijaja Escúchame tantamente Por suerte requiero a alguien como tú Necesito que me convierta En un soldado de fortuna Te traeré el libro Y nos veremos pronto Y yo no saqué un monasterio Ni mato monjes Que no que Buah Vale Pues vamos a ello Vamos Necesitan un libro Pues vale Que hay que matar gente Pues ahí estoy yo Si hay que matar monjes Se matan monjes Ahí estamos Bueno ahí estaré Te sugiero Que repares Y aprovisiones tu barco Pues la expedición Hasta Eungar Es larga Te llevaré Y llevarte Hombre suficientes Porque la guerra de E.U. Ha hecho que la gente Tanto Bando como el otro Sea bastante buena En lo suyo Pues nada Pues tenemos nueva misión Tenemos que irnos Pues a conseguir Un librito Así que pues nada Pues tendremos que Seguir ahí El maestro del puerto de Rive Quiere que Un libro Pues que quiere eso Un libro Y que se encuentra En el Andun Luch Un monasterio próximo A Meizu Pues nada Pues tendremos que buscar Este sitio Porque no tengo Ni maldita idea En donde está Este pueblo Así que Tenemos que Aprovisionarnos Y irnos para allá Así que Pues voy a buscar Primero donde está Y cuando lo tengamos Ahí fijado Pues nada Pues nos iremos para allá A ver que tal Se nos va la cosa Y esperemos No liarla Mi madre La pirra gorda Ojo Al manojo El viajecito Que tengo que dar Vale Estoy aquí En Rive En esta ciudad Y digo ¿Dónde leches Tengo que ir? Pues nada Pues me pongo A mirar Inglaterra Jiji Jaja Y digo Ostras Pedrín Aquí está Tengo que ir Aquí a esta zona A Maitursu Que estaba aquí Al lado El poblado No sé si es este Este debe ser El monasterio Este es Efectivamente Pues tengo que dar Una vuelta De no temenés Tengo que dar La vuelta Por todo el estrecho El canal de la mancha Que está ahí Y pues Pues tengo que dar Una vuelta Que no veáis Pues nada Pues tendré que Mirar bien Mi barquito Y pues oye Pues me tendré que ir allí Y a ver Que tal Se surge la cosa Pero ostras Está la cosa Difícil A ver como lo hacemos Y pues nada Pues zarparemos hasta allí A ver que tal Se nos da Pero supongo Tendré que comprar Algo de provisiones O algo Porque no creo que sea Tan fácil La cosa Bueno Zarparemos Daré A donde tenemos Que es A tomar Vientos Tenemos que ir Hasta Irlanda Porque esto Es Irlanda Tenemos que dar Una vuelta Que no temenés Pero bueno Tenemos que desembarcar Por aquí Pues iremos por aquí Y a ver Que tiempo nos O sea Que largo Se nos puede hacer El camino Porque veis Que la cámara Del juego Pues tarda En moverse Hasta allá Además pues oye Pues tengo un barquito Pues pequeñito Un barquito Chiquitito Como diría La canción Y nada Tus tropas Se muestran Tranquilas Al cruzar Por el mar Tuvo Este pierde Uno de moral Bueno Normal Las acabo de meter Pues no son marineros Son soldados Les hemos metido Aquí en el mar Oh que bonito La montaña Por allí Y nada pues Pues nada Esto nos va a llevar Un ratillo Y bueno Si hay alguna batallita De por medio O lo que sea Mira encima Ligera brisa Cambia la meteorología Y lo que hace Es pues oye Que vaya la cosa Un poco peor Pues nada Voy a ver si acelero Esto un poco Y si hay alguna batalla O lo que sea por medio Pues no os preocupéis Que volvemos aquí rápido Y damos jarabe de acero Como haga falta Bueno Soy un poco Marino de agua dulce Y me he dado cuenta De que La moral de nuestros amigos Se va perdiendo Según Nos vayamos Alejando de tierra Los tíos no están Acostumbrados al mar Así que Lo suyo es ir Pues oye Como veis Poquito a poco Y vamos Bordeando un poco Y si vemos que hay tormenta O que Se hace de noche Pues nada Pues desembarcamos Y pues nos quedamos ahí Por ejemplo Ahora se hace de noche Tendremos por aquí Supongo algún lugar De desembarco Aquí tenemos uno Y desembarcaremos Y pasaremos la noche Aquí Si le da esto La maldita gana Ahí vamos Lugar a desembarco Y desembarcamos aquí Y acamparemos Y acamparemos Y esperaremos Aquí un poquito Hasta que se haga De día Y el momento Que se haga de día Montamos en el barquito Otra vez Y así pues Pues oye Nuestros amigos Pues no están De mala leche Porque estamos Pues de noche En el mar Los tíos No están acostumbrados Y pues Pierden la moral Es más Las tropas Como veis Se están perdiendo La moral Por simplemente Estar en el mar Yo creo que Que vamos Se enfadan Yo creo que Se marean O algo Y por eso Baja un poco La moral Pero bueno Vamos a ir Pasando poco Y a poco Y si vemos Algo de asaltar O lo que sea Pues lo podremos dar Uy Ese barquito Venía hacia nosotros No Ha pasado Así que Seguimos con la aventura Esto me va a llevar tiempo Así que nada No te preocupare Que ya Ostras Pues luego Para pasar Para de un lado A otro Este parece Que es el sitio Más corto Pues iremos Por ahí Y a ver Que tal Pero bueno De mientras Pues vamos A seguir Poquito a poco Con el barquito A ver que tal Nos va Pero esto Me va a llevar Un ratillo Pues una cosilla Que tiene curioso Este juego Ha habido Una pequeña tormenta Me ha pillado El desprovisto Estaba un poco Despistado Y pues Tiene pues Una Alguna reparación Tengo que reparar Y mirad 1224 Tengo que reparar El barco Por si acaso No quiero Liarla Y encima Pues podéis Personalizarlo Cambiar de vela Cambiar pues Oye Un poquito De todo Y la verdad Que bueno Eso si Cuesta una pasta Así que lo vamos A cancelar Lo dejamos Tal y como está Pero ya habéis visto Que podéis ahí Personalizarlo Hay también Barquitos A la venta De distintas Tripulaciones Por ejemplo Este Pues la verdad Que es una caca Es de 11 personas Este de 7 Este de 11 De 7 Nada La verdad Que depende Supongo que haya barquitos Pues un poquito mejores Y la verdad Que el mío Es la verdad Que mejor Que lo que haya aquí En venta Larpamos del puerto Y pues nada Me queda poquito Quería ir No sé si es que Yo creo que Si damos toda la vuelta Por aquí Igual Pero podamos aventurarnos Vamos a intentar Pasar de lado a lado Porque si no Esto Es que si no Se me va a hacer eterno Estoy Llevo un buen rato Llevo un buen rato Navegando Y yo también Me estoy empezando Un poquillo a marear Así que vamos a intentar Ahí hay una batalla O algo Así que tampoco Nos vamos a entrometer Así que intentaremos Ir de lado a lado A ver que tal Se nos va Y si llegamos Sanos y salvos No sé cómo Pero hemos llegado Sanos y salvos No ha habido ningún Percance de importancia Hemos llegado a tierra firme Así que vamos a acampar Vamos a esperar Un poquito aquí A que se haga de día El refugio se sobresale del agua Estoy recibiendo puntos de entrenamiento Que antes no los recibía Supongo que eso es Según va avanzando En la historia Y delante tenemos La abadía El monasterio Que tenemos que coger Un libro Que es Clintadluch Así que iremos Y vamos a ir Nuestra primera aventura Pikinga A ver que ponemos Convertirnos al cristianerno Nada Eso nada Vamos a sacar El monasterio Vamos a Vamos a darle cañita Además con mis tropas Yo creo que Va a ser más que suficiente Vamos a ello Y encima tenemos ahí El caballito Mirad que pelaje Lleva el caballito Oye tío Le tienes que cuidar un poco al caballo Toca las campanas En el monasterio Porque claro Evidentemente viene el enemigo Que somos nosotros Los vikingos Y vamos a ello Pues sí que le debería De cortar un poco el pelo Al caballito Porque va un poco desaliñado Pues eso es la poca caballería Que tengo Es bueno Porque pensaba que caballería No podría llevar En el barco Pero mira Pues sí que lo da Así que perfecto A ver si pasamos Esta montañita Que me estoy quedando Y así me aliento Tengo que ir un poco Más al gimnasio Vamos a ver Me pega el sol Ahí en la cara En la face Y a ver como es El monasterio este Tiene buena pinta Tiene una empalizada Bastante rica Y no sé Si estos monjes Nos darán guerra O no Pero bueno Nosotros vamos ahí Vamos al ataque Por lo menos Mis compañeros No No llevan No se van cubriendo Por los escudos Así que los monjes No creo que tomen Ninguna Ninguna forma de defensa Así que Ah pues sí Algunos yo creo que sí Que tienen algún tipo de arma Pero nada Les daremos jarabe de acero Tienen palos Y pues ello Eso es un arma Y bueno Algún cuchillo o algo Estos no son tontos Estos se defienden Así que Habrá que tener cuidadito Cuidado con los palos Ahí está Y con los bastones De cabrero Porque si no Nos pueden ahí Reventar Nos pueden crujir a palos Vamos ahí Vamos matando A todos los que pillamos Y ahí tenemos Ahí no sé quién es Y seguramente Esto se podría hacer De una forma un poco Civilizada ¿No? Podríais hablar igual Supongo con el Abad Para que os dé el libro O comprarlo Lo que sea Pero Siempre más divertido Pues el jarabe de acero Y Pues pegarle un poquillo De caña Que hace mucho Que no mato a nadie Vamos ahí Vamos ahí Toma ahí Otro ahí Ahora ahí Todos muertos Y bueno Los pobres monjes Pero es que en esta época Era lo que había Era el orden del día Lo salía todos los días En el periódico Un matanza de monjes Vamos ahí La caballería Otros lanzando lanzas Ahí queda Yo creo que pocos monjes ya Ojo eh Las abadías Estas eran grandes Tenían unas huertas De lechugas Aquí no Que no te venís Vale Ahí está Y pues hemos capturado Unos monjes Nos los vamos a llevar También Ah no Que igual luego En el barco No los podemos llevar Pues los dejamos ahí Y Oh Nos llevamos aquí Bien de miel Ahí está Perfecto Para nosotros Y ahí está Sangre y botín Aquellos dos hombres Dan menos escúpulos Por enviado Contra tal Luchado tal Y el botín de saca Asciende a 260 peniques Vale Pues perfecto Aquí nos hemos puesto Que no veas Vale Pues aquí tenemos Tal vez no sea asunto mío Señor Pero confieso Que estar un poco sorprendida Que hayamos atacado A la gente inocente Soy consciente De que la guerra es cruel Pero no hay necesidad De que sea más cruel De lo necesario Eh Chica Hora es muy guapa Pero es lo que hay Esto Esperamos que no vuelva a suceder Le digo a eso Y quedamos ahí Ahí La dejamos ahí Todo contenta Pues nada Se ha quedado nuestro Esta pedazo de abadía Cogeremos El barco Y nos iremos Por donde hemos venido Y a ver si Nos da la cosa Nos va la cosa bien Vamos a ir subiendo De un lado a otro Y bueno Por lo menos Tenemos comida Bien de comida Y encima Pues hemos subido A la misión Aquí tenemos el libro Y tenemos comida Que yo creo que así Eso La moral Por lo menos Aunque sea por navegar Se baje Pues oye Un poquillo Suba la moral Y no tengamos problemas Así que Vamos a ello Y volveremos otra vez A donde hemos venido Y eso pues oye Como sabéis Pues nos va a llevar Aquí otro ratito Así que nada Pues nos vemos Hasta que Lleguemos para allá Bueno 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 Se pone interesante Estaba pues Aquí pues Dando una vueltita ¿No? Con Con mis amiguitos Y pues resulta que Pues nos han Nos han abordado Así que Vamos a intentar Aunque sea reducir un poco Giramos Y a ver que tal Hacemos el abordaje Ahí está Uy Nos vienen ahí Nos vienen ahí Cuidado Cuidado A ver A ver A ver Si maniobramos un poquito Vamos a acelerar Ahí Ahí está Ahí ya empiezan los flechazos Muy bien Muy buena Muy buena Esperemos que aguantemos ahí un poco Ahí está Paramos ahí Quieto parado Y yo creo que aquí el abordaje De todas maneras voy a utilizar mis flechas Que veo que aquí la gente está un poco desprotegida Está ahí a otras cosas Otros menesteres Y mirad pues aprovecho Y ahí pues doy ahí un Unos flechazos Y así pues oye Subo mi nivel de arco Y veo que así pues bueno Alguno que otro se caerá Caerá con las flechas Vale Esto me estoy mareando Se están moviendo los barquitos de un lado a otro Y lo que tiene El mar Así que Uy 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 Le he dado ahí a un amigo con una flecha Vamos ahí Perfecto Oh my En todo el cuello Otro fuera Bien bien Pues estos ya han venido a atacarnos a nosotros Y al final les hemos dado nosotros Cerilla eh Les hemos dado cera de la buena A ver quien queda por ahí Queda por ahí alguno Vamos a ello Queda aquí yo creo que el jefe Así que nada A tomar vientos Encima he acabado yo con él Así que perfecto Yuhuu Estamos aquí on fire Si señor Mi primera batalla naval Pues perfecta Nos ha ido de lujo Encima mira Prisioneros rescatados Pues alguno podemos coger No sé si podremos pillar alguno Miremos No sé a ver que podemos ver Veterano Este por ejemplo Lo vamos a coger Que tiene buena pinta Jefe de caravana Campesino horrible Noble nórdico Este también nos lo vamos a coger Y campesina Esto nada Este es lancero de elite Esto pues también Te le vamos a coger Y ya tenemos 27 Capacidad máxima de la hueste Eh Conseguida Y encima pues podemos Subir de nivel A algún amigo que nosotros Eh Pues nada Siempre aquí Pues rapiña Que nos tanto nos gusta Esto lo puedo mejorar A alguno de nuestras tropas Seguramente Así que nada Pues hemos ido El señor Es una chica de lo más insolente He tratado de ser cortés con ella Solo para obtener su desprecio Esa Se crea un guerrero Y no es una simple esclava De un campamento Este tío Es muy Muy pesado Muy pesado Eh Porque Es muy pesado Es muy pesado Eso sí Me ha alejado un poco de la costa Porque estaba un poco hasta las narices De dar vueltas Y el tío Eso es muy pesado Eh Es encima Un rata peluda Es un Es un Vamos Es que es una cusica Está siempre Diciendo Lo que hacen los demás Y no se da cuenta De que simplemente Un chivato Es un pedazo de chivato Que no veáis Bueno Pues voy a desembarcar por aquí Ya que es de noche A ver si encuentro algún sitio Ahí está Y nada Pues me hago ahí Un campamento ahí Todo elegante Y pues nada Pues seguir el viaje A ver si llego ya De una maldita vez Pero bueno Por lo menos hemos tenido Varias cosillas Mientras estoy Pues haciendo el viajecillo Pues un ataque naval Que siempre viene bien Uff Bueno demonios Hemos llegado ya Aquí al puerto de Rive Estamos Bueno Es que es un viaje Es que pasar todo esto He pasado Vamos He intentado pasar por aquí Luego todo esto Teniendo cuidado De que los pies No me atacaran Bueno Bueno Una auténtica aventura La verdad Que ojo Yo pensaba Pensaba Digo Que pocos pueblos hay Pero si Aquí en esta zona Hay poquitos pueblos Pero aquí La verdad que en Inglaterra Y en Irlanda Esto está lleno de pueblos Sitios para sacar Y sitios para llevarnos Cositas Pero la verdad que los barquitos Ojo Es complicadete Y nada Pues hemos tenido ahí Una batalla naval Hemos tenido un campeonato Hemos tenido un saqueo De un monasterio Hemos tenido una batalla naval Hemos tenido en este capítulo De todo O sea que yo creo que hasta aquí Yo creo que el capítulo de hoy Yo creo que ha estado bastante emocionante Y no me queda más que Despedirme Y pues si no estáis suscritos al canal Suscribiros No sé a qué esperáis Si os gustan nuestras aventuras Y suscribiros a la primera guardia Darle a la campanita Para que os avisen Siempre que subimos algún vídeo al canal Y seáis los primeros en verlo Y os enteréis de todo Y de pues todos los vídeos Que vamos subiendo Así que nada demonios Nos vemos en el próximo capítulo Y espero que os haya gustado Pues eso Nos vemos en el próximo Ser buenos Hasta pronto